¡Hola, Subiers! Ya no queda nada para Navidad y nosotros tenemos aquí un divertido calendario de Adviento de Peppa Pig. Vamos a ir abriendo las casillas al principio de cada vídeo, así que no os perdáis ninguno, caracolas. Hoy empezamos a abrir la casilla número 1, que fue el día de ayer. A ver qué tenemos aquí. ¡Guau! Es un radiocaset de Peppa Pig. ¡Cómo mola! Y ahora vamos a abrir la casilla número 2, que es el día de hoy. ¡Oh, pero sí es Susie! ¡Qué bien, qué contenta estoy! ¡Mirad, y tiene un lacito y purpurina! ¡Me encanta! Ya tengo dos juguetes para mi colección, un radiocaset y Susie. ¡Yupi! Y ahora, dentro vídeo. Es el turno de jugar y hoy vamos a aprender los números y los colores con los amiguitos de Peppa Pig. Aquí tenemos a Susie con un huevo de color rosa, a Pedro con el color amarillo, a Dani con el color azul, Peppa con el color rojo, Candy con el color verde y Emily con el color naranja. ¡Así que venga, a jugar! ¡Empezamos con el color rosa! ¡Hola Susie! ¿Cómo estás? ¡Bien! Vamos a abrir el huevito a ver qué trae. ¡Hala! ¡Cuántas bolitas de color rosa! ¡Vamos a ponerlas todas en la mesa y a contar las caracolas! ¡Yey! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete bolitas para hacer el número uno. ¡Qué bien! Vamos a ir colocándolos para formar el número, amiguitos. ¡Yupi! Apachurramos un poquito las bolitas y ya lo tenemos. ¡Listo! ¡El número uno! Vamos ahora con Pedro Pony. ¡Hola, Pedro! ¡Hola! ¡Venga, vamos a abrir el huevo de color amarillo! ¡Reje! ¡Anda! Trae una bolita. Para hacer el número dos. Así que vamos a preparar un churrito. ¡Bien! ¡Listo! ¡A formar el número dos! ¡Qué bien! Tenemos el uno y el dos. Vamos ahora por el tres con Dani Dog. ¡Que le ha tocado el huevo de color azul! ¡Hola, Dani! ¡Hola! ¡A ver qué trae este huevito! ¡Un montón de bolitas! ¡Vamos a contarlas! ¡Sí! ¡Esto! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce! ¡Doce bolitas para hacer el número tres! ¡Qué bien! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Y ahora con cuidado los aplastamos un poquito. ¡Genial, amiguitos! Ya tenemos el número uno, dos y tres. Vamos ahora con Peppa Pig, que le ha tocado el color rojo como su ropa. ¡Hola, Peppa! ¡Hola! Vamos a abrir tu huevito. ¡Yupi! Otra bolita. Así que hacemos otro churrito para formar el número cuatro. Lo cortamos por aquí. Y ahora montamos la otra parte. ¡Mirad qué fácil, amiguitos! Ya tenemos el número cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. ¡Uy, perdona, Emily, que te tiro! Venga, vamos con Candy Cat, que le ha tocado el color verde. A abrir su huevito. ¡Yupi! ¡Qué bien! Más bolitas y todas de color verde. ¡A contarlas! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece! ¡Trece bolitas! ¡Abré! ¡Bien! Vamos ahora a formar el número cinco. ¡Ja, ja, ja, ja! Y las vamos colocando con cuidado. Las aplastamos un poquito y ya tenemos listo el número cinco, caracolas. ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Qué bien! Vamos ahora con Emily, que le ha tocado el color naranja. ¡Hola! ¡Hola, Emily! ¡Bien! ¡Otra bolita! Vamos a hacer un churrito para el número seis. ¡Bien! Ya lo tenemos, así que a darle forma y a recortar el sobrante. ¡Sigue quedando muy grande! Voy a cortarle otro trocito. ¡Listo! Ya tenemos el número seis. ¡Qué bien! Tenemos todos los números del uno al seis, con un montón de plastilina de colores. ¡Nos vemos en el próximo vídeo, amiguitos! ¡Espero que os hayáis divertido! ¡Gracias! ¡H